No imaginas cuántas ganas tengo de volverte a ver Siento que muero hoy tú, tan distante de mí Cómo te extraño, reconozco amor que te ofendí Me da pena recordar mi error pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que en verdad yo te amo Aunque ya no me perdones porque tonta fui Completamente tuya yo sigo siendo de ti Completamente tuya haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video